Música Esta es la primera vez que Juan toca un piano de cola Lo encontró en el lugar menos esperado, en un hospital Juan, ¿por qué estás aquí en el hospital? Pues quería visitar a mi abuelo porque tenía una cirugía y quería saber qué había pasado con él Y viniste a tocar el piano, ¿por qué? Pues porque lo vi y nunca había visto un piano de cola y me pareció como, sea increíble Su música se convierte sin planearlo en alivio para pacientes y familias que llegan al Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga Esta moderna infraestructura física, el talento humano y la tecnología están enfocados no solo en los buenos resultados para el paciente Hay algo esencial en el ADN de esta institución y es la experiencia del paciente, la satisfacción de él y de su familia Música, arte, espacios verdes se han integrado en este hospital que cumple ya tres años de haber sido inaugurado En este momento tenemos 204 camas en funcionamiento es un hospital de alta complejidad que tiene la capacidad de atender todo tipo de pacientes en las áreas de oncología, medicina interna, ortopedia, cirugía general También cuenta con unidades de cuidado intermedio e intensivo salas de quimioterapia para niños y adultos, siete quirófanos, entre otros y aunque el nombre sea Hospital Internacional, sus puertas están abiertas para todos Nosotros atendemos pacientes de la región, de Colombia nuestro mayor número de pacientes vienen del área metropolitana, de aquí de Santander sin importar el régimen, aquí tenemos pacientes del régimen subsidiado, del régimen contributivo Cuenta con un sistema de entretenimiento que el paciente personaliza según sus necesidades y gustos y un tablero que facilita la comunicación en la que hay datos claves sobre el paciente Para la familia y su paciente es importante porque pueden dejar registradas dudas y ellos también se convierten en unas personas que están pidiendo al equipo de salud que lo atiendan oportunamente, que haya algo pendiente porque todos somos partícipes de la atención Una mejor experiencia incluye también seguridad en cada proceso por eso cuentan con una farmacia robotizada El robot se encarga de ir a coger cada uno de los medicamentos que necesita el paciente para su formulación de 6, 12 o 24 horas lo junta en un paquete y lo dispensa Incluso ir a cirugía se convierte en un juego para los niños Aquí tienen claro que ningún esfuerzo es pequeño para ser los mejores anfitriones por eso además se hace docencia e investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!